¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Y hoy estoy muy contenta porque viene un queridísimo amigo mío al programa desde Mexicali, que viene bajándose del avión sin dormir, pero son las ganas de estar aquí en Bien y Saludable. Y me da gusto recibirte, doctor Gustavo Gaspar, médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva desde Mexicali. Etel, muchas gracias. Buenas tardes. Y efectivamente, Etel, sale el vuelo ese horrible a las doce de la noche. ¿Doce sale? Sale a las doce de la noche. ¿Es tanto? Llegas aquí a las cinco y media de la mañana y ¿qué haces? Pues esperar ahí en alguna cafetería. Sí. Y estar esperando hasta estar aquí contigo, pero con muchísimo gusto. Algo está bien. Estar aquí nuevamente contigo ante tu público que es extenso porque ya me han dado cuenta. Muchas gracias. Porque muchas personas me dicen y pacientes, doctor, lo escuchamos ahí con Etel y te siguen bastante gente. Pues yo les agradezco. Y justo, de verdad, un agradecimiento a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, de seguir a nuestros invitados que siempre son profesionales de la salud de extraordinario nivel como el doctor Gustavo Gaspar. Que, fíjese que, digo, la verdad es que sí te voy a presumir. ¿Para qué? ¿Por qué no? Al doctor Gustavo lo vienen a ver desde Estados Unidos. O sea, porque siempre pensamos que todo lo mejor es allá como el, no, es que son los guinguitos y no. También de Estados Unidos vienen a ver a nuestros compatriotas y yo creo que vale la pena hacer mención de ello porque hay que presumir lo que tenemos en casa. Sí, Etel. Mira, de hecho, la gran mayoría de mis pacientes, yo creo, te puedo decir, el 80% son de Estados Unidos. No necesariamente todos anglosajones, pero son residentes y gente de allá, pero mucho norteamericano, mucho anglosajón también viene y cruza para acá. Precisamente por la calidad en la atención a la persona, la calidad de los resultados y obviamente también el precio. Eso no lo podemos soslayar, que el precio también es muy importante. Sobre todo lo que son botox, rellenos y obviamente las cirugías también. Y tenemos ese gran turismo médico ahí en Mexicali, que es una de las ciudades principales precisamente en México de turismo. Que justo, la verdad es que le pedí al doctor Gustavo Gaspar que nos acompañe porque él es un buenazo en todo lo que son, bueno, en todo, la verdad. Él es cirujano plástico, pero es muy bueno en cirugías, no, espérate, es que cómo lo voy a poner, en arreglos sin cirugía, por ejemplo. Con brujería. Con brujería, no, no. Y ácido hialurónico, ácido hialurónico, por ejemplo, que con unas simples inyecciones y yo te sigo por el Facebook. Y yo soy tu fan y yo te sigo todas las cosas que haces y sales mucho allá en la televisión local. Y de repente ves a una chavita con una nariz, con una jiva muy pronunciada y caída y con simplemente inyecciones, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, las nuevas tendencias en toxina botulínica y rellenos. Pero con simplemente una inyección cambias la fisonomía. Sí, mira, son como precisamente dices, tendencias, pero no son tendencias que vienen y se van, son tendencias que llegan para quedarse. ¿Por qué razón? Porque esto es un procedimiento relativamente sencillo cuando tienes ya la experiencia para hacerlo, de remodelar, por ejemplo, tu nariz. Vamos a empezar con lo que es la nariz. Hay muchas pacientes que tienen mucho miedo a operarse, hay pacientes que no se quieren operar, pero no tienen el dinero suficiente para operarse o el tiempo suficiente para operarse. Entonces está esta técnica que tengo haciendo desde hace muchos años y la he tratado de estar promoviendo con los mismos cirujanos plásticos que a veces se ven algunos reacios en hacerla porque... Pues porque les quitas la lana para sus vacaciones. Pero curiosamente ahora tengo más pacientes, fíjate qué curioso, tenemos pacientes para rinomodelación con ácido hialurónico que antes las tenía para cirugía y además también tengo para cirugía de nariz. Déjame decirte qué es lo que pasa aquí. El paciente entra a consulta y sale con una nariz totalmente diferente en cuestión de minutos. Como algunos, realmente, pacientes me dicen esto es como una... Como magia. Como magia o que parece como... Suena como milagroso. Como algo milagroso, exactamente. Milagroso, hablo de, ay, ay, es que ven y entra y yo aquí vas a salir con tu nariz remodelada. No, es que esto yo lo he visto, yo lo he visto y esto es real. No estamos aquí anunciando nada, el doctor no vende nada, ¿eh? Ojo, o sea, no es un programa vendido. Sí, además dejo de ti una cosa bien importante, no promuo ninguna marca de ácido hialurónico ni esas cosas. No, es una técnica, es una técnica que se utiliza ya con algún tiempo en mi práctica, con varios años y con excelentes resultados. Algo muy importante, no todas, no todas, no todos los pacientes son candidatos para ello. Pero te puedo decir que el 80%, de 80 a 90% de mis pacientes que van a pedirme esta técnica son candidatas para hacerlo. Las otras definitivamente sí requieren cirugía y esto también está importante. Esto no quiere decir que lo va a reemplazar a la cirugía. Esto quiere decir que es un procedimiento que con lo que puedes evitar la cirugía, los que la pueden evitar. Sí. Pero en algunos casos es inevitable. Claro. Y es un procedimiento sencillo, rápido y menos costoso, obviamente, que lo que es una cirugía. Además, imagínate, una cirugía conlleva hospital, anestesia y una recuperación de varias semanas. En cambio, lo que es el ácido, la recuperación con ácido hialurónico, tengo pacientes que van, en su hora libre del trabajo, le remodelo su nariz. Y se regresan a cambiar. Y se regresan a su trabajo con otra nariz. Así, obvio. ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó? Y por eso te digo que mucha gente, oye, esto parece como brujería, ¿no? Algo así como magia. Es que sí, yo lo he visto, yo lo he visto, porque me ha enseñado el doctor muchísimas fotos de antes y después. Y estoy hablando y dice, y mira, esta chava vino en su hora de comida del trabajo y se regresó con esta nariz. Digo, es increíble. Y en algunos casos se detenió nada más lo que es la nariz, el mentón también. Entonces, la combinación del mentón con la nariz, imagínate que en otro momento hubiera tenido que ser operada esta paciente y hubiera tenido que esperar semanas o meses en la recuperación y verse como puede quedar en 15 minutos en el consultorio con ácido hialurónico. Ahora, muchas pacientes me dicen, doctor, ¿y qué tanto dura? Eso es algo bien importante. La duración del ácido hialurónico en la nariz es variable, pero déjenme decirle algo. Yo lo que hago es hacer aplicaciones una vez al mes durante seis meses. El tratamiento de una paciente con ácido hialurónico en la nariz para su reno modelación no es una aplicación y ya, adiós, se acabó todo. Hago retoques que cada vez son obviamente menos cantidad, más sutiles, de tal forma que a los seis meses, cuando esta paciente ya la vi cuatro a seis ocasiones y le puse cierto retoquito, dura hasta el momento. Tengo pacientes que tengo con esa nariz sin modificarse ocho años. Tú me puedes decir, bueno, ¿por qué no tienes más tiempo? Porque es el tiempo que he empezado a hacer esto. Entonces, hay un porcentaje muy bajo en los pacientes en que sí se reabsorbe, pero estas pacientes se reabsorben probablemente a los dos o tres años y la subsecuente aplicación es una aplicación muy leve. Yo lo que les digo, bueno, si esto vamos a suponer en el peor de los casos se llega a absorber en buena parte, bueno, no estarían dispuestas a cada tres, cuatro años ponerse una aplicación. Si la toxina botulínica la tienen que poner cada seis meses o el maquillaje se lo ponen todos los días o se tienen que cambiar todos los días, se tienen que bañar todos los días. Entonces, imagínate tener un resultado de una nariz muy bonita que puedas, que no importa que la tengas que estar retocando tres, cuatro años. Algo importante antes de irnos a una pausa es que el ácido hialurónico es algo que producimos nosotros, no es una sustancia ajena. Y me gustaría explicar rapidísimo qué es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, si quieres después de la pausa. Sí, mejor después, porque si no, si vamos a una pausa, donde nos ibas a platicar qué es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia de la cual está formada nuestra gran matriz de la piel, lo que es básicamente la dermis, está formada con una gran cantidad de ácido hialurónico. Se supone que tenemos aproximadamente un cuerpo humano, una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, unos 15 gramos, lo producimos diarios de ácido hialurónico. Además, el cartílago tiene ácido hialurónico, el humor vitrio en los ojos tiene ácido hialurónico. Es una sustancia, pues, que no es para nada ajena a nuestro organismo. ¿Cómo se obtiene? Antes se obtenía de origen animal, de la cresta del gallo y entre otras cosas raras. Pero luego se pudo sintetizar, se pudo hacer a través de una bacteria, este tococo, que produce precisamente ácido hialurónico. Y es como se produce el ácido hialurónico. Y la toxina botulínica es similar también. La toxina botulínica es una toxina, precisamente. Es una de las toxinas más potentes que existen en el mundo, que la sintetiza el Clostridium botulinum, que es una bacteria también que es la que produce el botulismo. ¿Cómo funciona cuando la utilizamos terapéutica médica o terapéuticamente? La utilizamos a muy bajas dosis para colocarla sobre el músculo que queremos nosotros relajar. Muchas pacientes dicen, doctor, ¿puede ser una toxina? Eso ya ha pasado, ¿no? Porque ya se ha demostrado su... ¿Sabes? ¿Abra toxina? Dices, ¿cómo me vas a poner una toxina? Sí, una toxina. Pero esto ya está... Ya, ya, ya dices, ponme el lebo toxin, que es el más conocido. Ya pasó esto. Entonces, para poder hacer algún daño, digámoslo, a una persona con la toxina, tendríamos que inyectarle como unas 50 frascos, ¿no? No, no es cierto. Eso no, para nada. Entonces, esto lo estamos utilizando nada más ya con fines estéticos, sino que hasta con fines, obviamente, para las terapéuticas como la migraña, ¿no? Que los pacientes que yo tengo que van, me dicen, doctor, fíjese, yo soy migrañosa. Yo soy migrañosa. Me pongo el botox y durante el tiempo que tengo el efecto del botox, pues también las migrañas o desaparecen o por lo menos son menos frecuentes y menos intensas. Entonces, que eso, me interesa mucho hablar después de ese tema, porque en específico yo padezco migraña, te lo comenté, bus fuera del aire. Y si es algo que te altera tu calidad de vida. O sea, yo vivo tomando pastillas sublinguales dos veces a la semana. Fíjate, en estos casos, la aplicación, porque muchas personas me preguntan, ¿y cómo se aplica el botox para la migraña? Yo lo sigo aplicando en los músculos que generalmente están en la frente, lo que es la pata de gallo, pero además sumo también músculos como los músculos temporales y los músculos occipitales. Ya están en la cabeza. Ya están en la cabeza, entonces pongo también unidades de la toxina en estos músculos y el resultado obviamente es espectacular, de verdad, porque muchos de los pacientes van por la migraña, pero dicen, bueno, mato dos pájaros de un tío. Y la ves, ponme aquí en la patita de gallo. Y ahí también obviamente hay mejoría. No nada se mejora, sino que se van a ver sin arrugas y además... Oye, ponme, ¿no? Claro. En la cabeza. Sí, claro. ¿En serio? Sí, sí. Ya les digo cómo me va. Sí, mira, se ponen esos músculos, se relajan y vas a ver, bueno, no te voy a decir nada, tú vas a decir y vas a decir... No, voy a decir la meta, ¿eh? ¿Sabes qué? Si se me quitó, bajó o no sirvió para nada. Así es. Ya está. A ver, en relación a las nuevas tendencias, ¿qué hay? O sea, entiendo que la más famosa es esta toxina botulínica conocida como el Botox, ¿no? No. Pero hay otras, ¿no? Sí, hay otras. Está Geomin, está Dispor, está Botox, obviamente. Botox se convirtió un genérico prácticamente... Como los Kleenex. Como los Kleenex o como... Los cótex. Los cótex. Pues sí. Si puedo decir marcas, dicen, ay, tengo unos cótex, estaba íntima. Exacto, aunque sea Saba. Unos... Kleenex, este... Scotties. Scotties. Entonces, lo mismo sucede con Botox, que fueron la primera toxina, pero también sale después Dispor, que es francesa, y Geomin, que es una toxina alemana. También, todas las tres de excelente calidad. Las tres las he utilizado. Las que más utilizo son la americana y la alemana, Botox y Geomin, con excelentes resultados. Duran... Me voy a una pausa, pero dura... ¿Cuánto dura una toxina botulínica? No importa la marca, ¿todas duran igual o depende la marca? No. Todas duran lo mismo. Y eso lo he comprobado yo con el uso. Y ahorita te puedo explicar eso si quieres después de la pausa. Yo tengo la fortuna de ser speaker para varias toxinas, curiosamente. O sea, toxinas que incluso son competencia. Y me podrían decir, bueno, ¿por qué habla de una y de otra? Porque las dos son las que utilizo y son excelentes. Entonces, yo vengo a hablar de las bondades de cada una, porque las he utilizado durante muchísimos años y las utilizo muchísimo todos los días, porque te puedo decir, Etel, que de los aplicadores, o el aplicador número uno en Latinoamérica de la toxina, soy precisamente yo, entonces aplico esa cantidad enorme que puede darme esa... El lujo de comentar, ¿no? De poder comprobar si una sirve, si otra no, si una dura más o si otra dura menos. Y lo comento. Entonces, todas duran lo mismo cuando son aplicadas como deben de ser aplicadas, con la cantidad de unidades que deben de ser aplicadas. Si tú aplicas la que tú quieras, la marca, la que tú quieras, en subdosis... Ya, y te dura dos meses. Y por eso dicen, ay, no me sirvió lo que me puso el doctor, lo que pasa es que no supo aplicarla en la forma adecuada. Por eso hay que ir con los expertos. Exactamente. En relación a los rellenos, Gus, ¿qué pasa? Mira, las nuevas tendencias son cada vez hacer menos cirugía en la cara. ¿Sí? El restiramiento, el típico del lift de la cara. Sí, así que parecías asustado. Tú debes de conocer, y todos los que están escuchando deben de conocer a alguien, o deben de haber visto a alguien, ya sea en la televisión o amigos, que se han hecho este tipo de cirugías. Y las secuelas muchas veces no son así como que muy estéticas. No, son espantosas, parece horrible. Y no necesariamente el restiramiento de la cara, con el restiramiento te vas a ver mejor. No necesariamente, es lo que le digo a mucha gente. Y puedes verte mucho mejor en la vasta mayoría de los casos con el uso de ácido hialurónico y la toxina, la combinación. Esto es sobre todo mucho mejor en pacientes más jóvenes, en la prevención. Es decir, empieza desde joven de los 30 años a cuidarte con la toxina y con los rellenos. ¿Qué es lo que pasa en la cara? ¿Por qué envejece? La cara envejece porque se va vaciando. No es una caída de la piel únicamente libre porque se va a hacer flasia nada más. No, es como un globo. Un globo inflado, pues lo ves llenito, lo ves repleto, muy bonito. Luego va perdiendo aire y ¿qué va a pasar con ese globo? Se va a ir colgando. ¿Qué es lo que hacemos en este tipo de situaciones? Entonces, en la cara. Sobre todo cuando no es un problema tan serio que llegue una señora a 70 años y a corregir algo que no ha corregido nunca, entonces va a ser un poquito más difícil. ¿Pero qué es lo que hacemos? Volver a restituir estos volúmenes de lo que es grasa en algunos casos, pero lo sustituimos con ácido hialurónico para dar nuevamente ese volumen que se requiere y ese levantamiento que requiere en algunos casos. Como que es relleno. Lo relleno nuevamente. Yo lo que utilizo son técnicas para dar un poquito más de volumen en el malar y eso va a hacer que incluso los surcos nos lo generan. Estos surcos que se ven aquí alrededor, alrededor de la boca, esos disminuyen considerablemente porque mucha gente va, doctor, relléname estos surcos que no me gustan. Ese no es el problema, como decimos. Ese es el síntoma. Ese es el síntoma de la enfermedad. Pero la enfermedad está más arriba. Es decir, tenemos que rellenar más malares y con eso vamos a obtener un resultado. Pómulos. Pómulos, exactamente. Y no nada más eso. Sí, se rellena y se levanta. Por supuesto. Incluso el paciente cuando llega a la consulta y dice, doctor, mire, si me hace esto. Es decir, se levanta, se toma con sus yemas de los dedos los pómulos y dice, se levanta así y quedó. Ah, bueno. Ese fue exactamente el efecto del relleno. Ay, Gus, ¿cuándo vienes otra vez? Porque ya el tiempo voló. ¿Cuándo regresas? Me voy a invitar. Ay, a ver, eres más hablador. Eres un hablador públicamente. A todo el país lo estamos diciendo. Porque es de verdad, es buenísimo. Y para que venga es como un milagro. No me invitas. Ay, sí, sí, cómo no. Bueno, es más, ahorita tendría que estar en el Congreso de Cirugía Plástica en Cancún. Únetele y vea. Bueno, te valí. Oye, saludos a todos nuestros amigos cirujanos hasta allá, hasta la ciudad de Cancún, que también se escucha imagen. Sí, allá no están escuchando. Ya les sabéis si queréis. Ah, pues ahí está. Les mandamos un beso. Se los mando con, de parte de aquí, digo, se los mando con el doctor Gustavo Gaspar Blanco. Gus, un placer tenerte en estos. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde? ¿Alguna página de Facebook? Tengo mi página, la fanpage, que es la doctor Gustavo Gaspar. Ahí está. ¿En Facebook? En Facebook. Doctor Gustavo Gaspar. Así es, doctor Gustavo Gaspar. Y ahí vean las fotos y vean lo que hace este doctor, que son unas cosas espectaculares. Gus, muchas gracias. Y aparte vamos a poner tus datos aquí en las redes sociales. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por descolgarte hasta esta hermosa y calurosa ciudad. Gracias al doctor Gustavo Gaspar Blanco. Gracias.